En lo profundo de la superficie del ilimitado y misterioso océano mundial se encuentra un mundo envuelto en oscuridad y secreto. Recientemente, valientes exploradores y aventureros se adentraron en estas profundidades inexploradas, desentrañando algunos de los secretos de los mares. Desde monstruosas criaturas marinas hasta signos de vida extraterrestre, estos hechos aceleran los latidos del corazón y las palmas sudan. En este video, te contaré las 15 cosas más aterradoras que se han descubierto recientemente bajo el agua. Número 15. Extraña criatura en el Ártico. Durante una inmersión planificada en el Ártico, los buzos tenían una misión de rutina. Estaban explorando las profundidades del Ártico en busca de signos de actividad inusual. Llevaban algún tiempo en el agua y todo parecía en calma, hasta que uno de ellos notó algo extraño cerca. Al principio, los buzos pensaron que se trataba de una foca. Pero cuando se acercaron a la criatura, se dieron cuenta de que era algo completamente diferente. Tenía la piel pálida y un cuerpo parecido a un humano, con manos que parecían aletas. Los ojos de la criatura eran oscuros y estaban cubiertos con una capa protectora como los de un tiburón. Se movía con gracia en el agua y los buzos notaron que se sentía perfectamente cómodo en ese ambiente. ¿Pero qué fue? Ninguno de los buceadores había visto nunca algo parecido antes. Cuando intentaron acercarse a la criatura, de repente se sumergió más profundamente y desapareció de la vista. Los buzos quedaron boquiabiertos por lo que habían presenciado. Obviamente, era algo que la gente rara vez encuentra. Las historias de criaturas parecidas a sirenas provienen de Japón, donde los lugareños las llaman ninjens. Se dice que pueden alcanzar longitudes de 60 a 90 pies o más, con aletas o colas en lugar de patas, como las sirenas, y sus únicos rasgos faciales perceptibles son los ojos y la boca. Según un informe similar procedente de Japón, los tripulantes de un barco notaron a lo lejos lo que inicialmente confundieron con un submarino. Pero al acercarse, se dieron cuenta de que era un ser vivo, un ingen. Cuando se detectan estos humanoides, rápidamente desaparecen de la vista, lo que dificulta fotografiarlos o filmarlos. Además, solo se los puede encontrar de noche, lo que aumenta su mística. Estas enigmáticas criaturas también se mezclan perfectamente con su entorno, lo que las hace aún más difíciles de detectar. Ahora, los investigadores creen que lugares como el Ártico podrían albergar una gran población de ninjens. Como presencia humana es poco frecuente. El descubrimiento de esta extraña y enigmática criatura ha planteado nuevas preguntas sobre seres desconocidos que acechan en las profundidades del océano, a la espera de ser descubiertos por los humanos. Número 14. Monstruo volador de espagueti. Los trabajadores que notaron por primera vez esta criatura quedaron impactados por su tamaño. Medía casi 50 pies de largo, lo que la convertía en una de las criaturas más grandes jamás descubiertas en las profundidades del océano. Su apariencia de espagueti no fue lo único que le dio un aspecto espeluznante. Parecía moverse suave y bruscamente, como si cambiara de forma constantemente. Posteriormente fue identificada como la conífera batapisa, una criatura que no fue fácil de estudiar. En primer lugar, vivía en completa oscuridad e incluso la más mínima luz podía dañar su frágil estructura. Además, era increíblemente vulnerable. Cualquier movimiento brusco podría hacer que se desintegrara en una nube de suites, organismos coloniales individuales. Los biólogos marinos que estudian esta criatura quedaron asombrados por lo que descubrieron. Determinaron que no se trataba simplemente de una agregación aleatoria de suites. Esta criatura resultó ser muy organizada y compleja, y cada suite desempeñaba un papel importante en su supervivencia. Algunos servían como sensores, detectando los más mínimos cambios en el agua circundante. Otros se encargaban de cazar y capturar presas, mientras que otros participaban en la digestión. A pesar de su apariencia de otro mundo, había algo innegablemente pacífico en esta criatura. En medio de toda su extrañeza, estaba claro que había encontrado su lugar en el mundo. Desafortunadamente, ese lugar estaba lejos de los ojos humanos. Número 13. Marea roja. Este inquietante fenómeno puede ser silencioso, pero sus consecuencias siempre se sienten profundamente. Número 13. Comienza con una sutil decoloración del agua, volviéndola gradualmente a un tono oscuro que recuerda a la sangre. Las algas responsables de este peligroso suceso liberan toxinas que pueden provocar parálisis e incluso la muerte, tanto en la vida marina como en los humanos. La marea roja es una fuerza a tener en cuenta, que dura semanas y causa estragos en ecosistemas enteros. Sus repercusiones se extienden a lo largo de la cadena alimentaria a medida que los peces y otras criaturas marinas ingieren las algas tóxicas y las transmiten a depredadores como delfines y tiburones. La marea roja puede incluso afectar la salud humana, provocando problemas respiratorios y otras dolencias a quienes entran en contacto con ella. Sin embargo, quizás el aspecto más escalofriante de la marea roja sea su inquietante silencio. Puede llegar a la costa sin previo aviso y, una vez que se asienta, es poco lo que se puede hacer para detenerlo. Incluso la espuma que se acumula en la playa puede ser mortal, corroyendo las plumas de los pájaros desprevenidos y obligándolos a ahogarse en el agua venenosa. A pesar de su naturaleza mortal, la marea roja tiene un cierto atractivo que atrae tanto a científicos como a artistas y aventureros. Este fenómeno natural evoca asombro y admiración, aunque deja destrucción a su paso. Número 12. Volcanes de lodo. Los volcanes de lodo no son formaciones geológicas ordinarias. Son maravillas de la naturaleza. Es sorprendente que de los mil volcanes de lodo que hay en el mundo, casi la mitad, unos 400, se encuentren en Azerbaiyán. A menudo denominados la tierra del fuego, estos volcanes de lodo únicos son capaces de producir demostraciones de poder natural verdaderamente impresionantes. Cuando entran en erupción el espectáculo es impresionante, enormes columnas de fuego y llamas pueden dispararse en el aire a cientos de pies, creando otra vista sobrenatural que es tan hermosa como aterradora. Pero lo que es aún más increíble es que estas erupciones son causadas por vastas reservas de gas natural y petróleo en la zona. Esto significa que estos espectáculos explosivos no tienen un final a la vista, y por más fascinantes que parezcan, estar cerca de ellos probablemente no sea la mejor idea. Si está pensando en unas vacaciones tranquilas junto al mar Caspio, quizá quiera pensarlo de nuevo. Podrías encontrarte en medio de un furioso infierno de barro en un instante. Estas erupciones pueden ser peligrosas e impredecibles, y nadie quiere ser tomado por sorpresa cuando la naturaleza decide montar un espectáculo. Número 11. La estatua gigante de Jesús en el fondo del lago Michigan. No es solo una hermosa historia, es una auténtica maravilla que ha capturado la imaginación de muchos, imagínate esto. Desciendes a las aguas heladas del lago, rodeado de nada más que oscuridad, y de repente notas una luz parpadeante a lo lejos. A medida que te acercas, te das cuenta de que es una enorme cruz de mármol blanco de tres metros. Y luego lo ves, Jesús, de tamaño natural, acostado en la cruz como si estuviera en un sueño eterno. La historia de cómo esta estatua acabó en el fondo del lago Michigan es aún más cautivadora. La familia que encargó la estatua experimentó una tragedia devastadora al perder a su pequeño hijo en un terrible accidente. Ordenaron la estatua para honrar su memoria. Pero mientras la estatua era transportada a los Estados Unidos, quedó dañada hasta quedar irreconocible. La mayoría de la gente se habría rendido en ese momento, pero no el equipo de buzos que vio el potencial de la estatua. Reconocieron el significado de la estatua y se dieron cuenta de que sería un hermoso monumento a los buzos que perdieron la vida explorando las aguas del lago Michigan. Entonces compraron la estatua y la sumergieron en las profundidades del lago, donde permanece desde entonces. Al nadar alrededor de la estatua, es imposible no sentir una sensación de reverencia y asombro. Se ha convertido no solo en un monumento conmemorativo, sino en un símbolo de esperanza, fe y resiliencia. Número 10. Gusano Zombire. Con sus delicados volantes y su aspecto de pluma, el gusano zombie puede parecer a primera vista de otro mundo. Es más probable que una criatura así se encuentre en un bosque mágico y encantado que en las profundidades del océano. Sin embargo, no se deje engañar por su elegante exterior. Porque el gusano zombie es parte de una verdadera historia de terror. Al alimentarse de los huesos sólidos de cualquier cosa que se cruce en su camino, incluidos los cadáveres de ballenas gigantes, el gusano zombie utiliza sus dientes afilados y dentados para atravesar la capa externa del hueso. Pero la cosa no termina ahí. Esta pequeña criatura está decidida a acceder a los valiosos nutrientes que contiene. Por eso secreta un ácido poderoso que ayuda a disolver el hueso y alcanzar el contenido rico en nutrientes de su interior. Una vez que el gusano zombie rompe las defensas del hueso, se pone a trabajar, transformando las proteínas del hueso en grasa y nutrientes que se convierten en su sustento. Es un proceso espantoso que sólo los organismos más resistentes pueden afrontar. Sin embargo, esta criatura lo tiene todo resuelto. Con pequeños apéndices parecidos a plumas que se balancean en el agua, el gusano zombie absorbe oxígeno para sustentar su vida. Es un delicado acto de equilibrio que requiere la cantidad justa de oxígeno para mantener sus funciones vitales. Pero a pesar de su terrorífico aspecto y sus voraces hábitos alimenticios, lo cierto es que el gusano zombie no tiene ningún interés en nosotros. Las hembras crecen hasta apenas dos pulgadas de largo y los machos son aún más pequeños, de tamaño microscópico. Entonces, a menos que seas un hueso de ballena, no tienes nada que temer. Número 9. Cementerio de locomotoras. Nueva Jersey es famosa por muchas cosas, por sus restaurantes emblemáticos, por Atlantic City y por ser el lugar de nacimiento de Frank Cenabra, pero también alberga un espeluznante cementerio de locomotoras en las profundidades del mar. Así que profundicemos, en 1985 se descubrieron dos trenes en el fondo del océano Long Branch, pero el misterio no termina ahí. Los modelos de estos trenes indicaban que pertenecían a la década de 1850 y no había registros de su construcción ni de su desaparición, parecían haber desaparecido de la faz de la Tierra. Para ser encontrados bajo el agua siglos después, El cementerio de locomotoras ha fascinado a científicos e historiadores durante varias décadas, dando lugar a numerosas teorías sobre cómo los trenes terminaron en el fondo del océano. Algunos especulan que los trenes eran transportados en una barcaza que volcó durante una tormenta, mientras que otros creen que fueron arrojados intencionalmente al océano para evitar inundar la barcaza. Sin embargo, la teoría más escalofriante apunta a que los trenes fueron arrojados deliberadamente al mar para deshacerse de pruebas relacionadas con un delito. Esta teoría ha capturado la imaginación de muchos, alimentando rumores sobre tesoros escondidos y fechorías olvidadas hace mucho tiempo. Aquí está el truco. A pesar de permanecer bajo el agua durante más de 160 años, estas locomotoras se han conservado notablemente bien. Están cubiertos de óxido, pero sus detalles estructurales aún son claramente discernibles, lo que demuestra la capacidad del océano para preservar incluso los artefactos más antiguos. El cementerio de locomotoras sigue siendo un enigma hasta el día de hoy, sin respuestas definitivas sobre cómo y por qué estos trenes terminaron en el fondo del océano. Número 8. El Gran Cañón de Luisiana. En Luisiana, surgió un enorme y misterioso sumidero que generó caos a su paso. Este monstruoso abismo envolvió todo a su paso, incluido un bosque entero. El video de este socavón se volvió viral y es fácil entender por qué. La increíble fuerza de la naturaleza es evidente cuando los cipreses de 40 pies desaparecen en segundos. La magnitud del desastre evoca tanto asombro como horror. Según los informes, este socavón se formó como resultado del colapso de una mina de sal, lo que provocó una catástrofe ambiental en la zona y obligó a un pueblo entero a evacuar sus hogares. El socavón causó aproximadamente 12 millones de dólares en daños y continúa causando estragos en el área circundante. Los residentes locales afirman que todo comenzó con un olor distintivo a combustible diésel, seguido de la aparición de un misterioso gas del pantano. Desde entonces, el sumidero ha ido creciendo constantemente, consumiendo todo a su paso, incluidos estos imponentes árboles. Lo que es aún peor, circulan rumores de que los funcionarios ni siquiera saben la profundidad exacta del sumidero. De hecho, una línea de medición de 750 pies no fue suficiente para llegar al fondo de este siniestro vacío. La mera idea de las profundidades desconocidas de este sumidero es escalofriante. Las consecuencias de este socavón sólo pueden describirse como catastróficas, y los residentes del área de Bayú Korn han experimentado su impacto devastador de primera mano. Número 7. Antigua ciudad submarina. En lo profundo de la vasta extensión del mar de China Oriental se encuentra una antigua ciudad submarina. Inundado intencionalmente por el gobierno chino, es un notable recordatorio de una magnífica civilización que prosperó hace más de 1300 años. La ciudad se encuentra a profundidades que van desde 80 a 160 pies bajo la superficie del mar, cubriendo un área de casi 40 millas cuadradas. A pesar de haber estado sumergida durante siglos, su impresionante arquitectura y sus intrincados tallados se han conservado notablemente. Las paredes están adornadas con intrincadas tallas que representan dragones, fénix y otras criaturas míticas, mientras que los orgullosos leones guardianes de piedra se encuentran ante muchos edificios. Sus cuerpos de piedra conservan su poder incluso después de un largo periodo bajo el agua. Gracias a los esfuerzos de un funcionario de turismo, esta ciudad hundida se ha convertido en un destino popular para viajeros aventureros. El club de buceo de Beijing fue invitado a explorar las calles submarinas de la ciudad y rápidamente se convirtió en un lugar buscado para los entusiastas del buceo que buscaban vislumbrar la antigua China. La ciudad ofrece abundantes oportunidades para que los buceadores se sumerjan en su historia. Además, se construyó un submarino submarino especial específicamente para que los turistas pudieran realizar visitas guiadas a esta metrópoli submarina. Esta antigua ciudad es una verdadera maravilla de la historia y un testimonio de los increíbles logros de la antigua China. Número 6. El barco de 2.400 años. En 2018, se hizo un descubrimiento sorprendente que cambió para siempre el curso de la historia. Los arqueólogos encontraron el barco hundido más antiguo del mundo en el Mar Negro, cerca de la costa de Bulgaria. Se cree que es un barco mercante griego que data de hace 2.400 años, lo que lo convierte en el barco más antiguo jamás encontrado. Lo que es aún más notable es que el barco se ha conservado por completo, lo que lo convierte en el barco hundido más intacto y mejor conservado del mundo. La eslora de la embarcación mide 75 pies, y debido a la falta de oxígeno en la profundidad donde fue descubierta, los bancos de remo, timones de mástil y otros elementos han quedado completamente intactos. Para los investigadores, esto fue un sueño hecho realidad. El nivel de conservación es incomparable, lo que les permite estudiar el barco y su contenido con más detalle que nunca. Se sorprendieron al descubrir que el barco se parecía mucho a los vasos representados en los antiguos jarrones de vino griegos, lo que les llevó a creer que se trataba de un barco de un mundo completamente nuevo. El descubrimiento del barco hundido no es solo una oportunidad para estudiar historia. Es una ventana a un mundo antiguo. El barco está tan bien conservado que parece una máquina del tiempo que nos transporta a la era de la antigua Grecia. Número 5. Barcos fantasma en Corea del Norte. El océano es un vasto y duro desierto que se ha cobrado innumerables vidas a lo largo de la historia de la humanidad. Por cada barco que llega sano y salvo a su destino, hay muchos otros que se pierden en el mar y se convierten en fantasmas de un pasado olvidado, condenado a vagar eternamente por los mares. Sus restos destrozados están esparcidos por el fondo del océano como los huesos de un antiguo leviatán. Algunos de estos barcos aún pueden reconocerse y recuerdan su antiguo esplendor, otros han sido destrozados por corrientes implacables y sus verdaderas formas se han perdido en las profundidades. Sin embargo, algunos de estos barcos perdidos se niegan a permanecer en silencio. Se convierten en barcos fantasmas que rondan las aguas en las que alguna vez navegaron, pero los más inquietantes de todos son los barcos fantasma de Corea del Norte. Estos barcos se han convertido en símbolos de la desesperación y el aislamiento que se han apoderado de esta nación solitaria. Los pescadores norcoreanos, que se aventuran mar adentro en busca de alimentos y prosperidad, a menudo están mal equipados y no están preparados para los peligros del océano. Como resultado, muchos de estos buques desaparecen sin dejar rastro, dejando tras de sí nada más que un misterio etéreo. Algunos creen que estos barcos fantasmas son resultado del duro control que el régimen norcoreano ejerce sobre su pueblo. Con un acceso limitado a alimentos y recursos, los pescadores se ven obligados a adentrarse cada vez más en el mar en busca de sustento, pero sin medios de comunicación ni de rescate, quedan a la deriva e indefensos. Su destino sigue siendo desconocido. Para quienes buscan aventuras y emociones, los barcos fantasmas son un enigma tentador, pero para aquellos que han perdido a sus seres queridos en el mar sirven como un recordatorio constante de los peligros que acechan en las profundidades del océano. Número 4. Hisópodos gigantes. Cuando pensamos en criaturas submarinas, normalmente nos imaginamos habitantes marinos coloridos y fascinantes. Pero ¿y si te digo que en las profundidades del océano hay una criatura que parece sacada de una película de terror? Estoy hablando de hisópodos gigantes, con sus exoesqueletos blindados y sus pinzas, parecen capaces de destruir un pequeño submarino. Y si su tamaño de hasta 30 pulgadas no te asusta, su dieta ciertamente lo hará. Los hisópodos gigantes son carroñeros, se alimentan de cadáveres en descomposición de ballenas, calamares y peces muertos. Si te encuentras con un grupo de hisópodos gigantes durante una exploración del océano, es posible que te asustes. Estas espeluznantes criaturas tienen la capacidad de mezclarse con el fondo marino arenoso acurrucándose en una bola. Sin embargo, a pesar de su apariencia intimidante y su apetito voraz, los hisópodos gigantes son completamente inofensivos para los humanos. Así que no hay necesidad de entrar en pánico si accidentalmente te encuentras con uno. Sin embargo, la mera idea de estas criaturas gigantes acechando bajo la superficie es suficiente para hacerte pensar dos veces antes de sumergirte en el agua. Número 3. Gusano plano. Esta es la criatura que te hará sentir escalofríos tras un encuentro cercano. Si existen extraterrestres, podrían verse así. Es el gusano plano, pero no os dejéis engañar por su nombre. Este no es un gusano común y corriente. Es un depredador feroz, capaz de devorar presas mucho más grandes que él mismo. Puede parecer una pequeña masa, pero no se deben subestimar sus habilidades. Lo más intrigante de esta criatura es que carece de órganos respiratorios y circulatorios. En cambio, utiliza la difusión para absorber oxígeno. Su forma plana permite que el oxígeno y los nutrientes pasen por su cuerpo, manteniendo sus funciones vitales. Algunas especies de gusanos planos poseen la notable capacidad de regenerar todo su cuerpo si se dividen por la mitad. Imagínese que este gusano marino plano fue capturado durante la marea baja mientras se daba un festín con un cangrejo. Posee un tracto digestivo que se asemeja a un intestino ramificado, lo que permite que los nutrientes de su presa circulen por todo su cuerpo. Es precisamente esta adaptación la que lo convierte en un depredador tan feroz y una criatura temida por los humanos. Ahora, imagina si esta criatura fuera lo suficientemente grande como para atacar a un humano. La mera idea de encontrarte con una criatura así mientras nadas en el océano es suficiente para que no quieras volver a acercarte al agua nunca más. Número 2. OVNI del Mar Báltico. ¿Estás listo para sumergirte en las oscuras profundidades del Mar Báltico? Si es así, comencemos. En 2014 se descubrió aquí un objeto parecido a un OVNI, lo que suscitó numerosas especulaciones y debates. ¿Será posible que ya nos hayan visitado extraterrestres? Si es así, ¿cómo acabó su platillo volante en las profundas aguas del Mar Báltico? Sin embargo, a pesar del entusiasmo que generó este descubrimiento, los científicos e investigadores concluyeron que el objeto no es un OVNI. ¿Pero qué es entonces? Según los expertos, se trata simplemente de un fragmento de roca en forma de disco. El origen de esta enigmática roca sigue siendo un misterio. Algunos creen que podría tratarse de un meteorito, pero incluso si este objeto no es de origen extraterrestre. El hecho es que las profundidades del Mar Báltico guardan innumerables secretos y misterios sin resolver. ¿Quién sabe que otros fenómenos misteriosos o formas de vida no descubiertas pueden esconderse en las oscuras profundidades del océano? Número 1. El incidente de Lake Fass. El incidente en Fass la exhumió a toda la ciudad en conmoción y desconcierto. Parecía como si el pasado hubiera regresado para atormentar a los residentes de la manera más inquietante. El descubrimiento de coches antiguos oxidados en el fondo del lago fue sólo el comienzo de los horrores que siguieron. En el primer coche sacado del agua se encontraron los cuerpos en estado de descomposición de tres adolescentes. Estaban acurrucados en el asiento trasero, como si buscaran consuelo en la compañía del otro. El segundo vagón, a pocos metros de distancia, contenía los cadáveres de tres pasajeros. Fueron encontrados en el asiento delantero del auto, congelados en poses como si intentaran escapar de algo. Los adolescentes desaparecieron sin dejar rastro en 1970, dejando a sus familiares y amigos en la más absoluta desesperación. Hasta el momento en que se descubrió el coche, nadie sabía qué les había pasado. Los pasajeros del segundo vagón habían desaparecido un año antes, en 1969. Sus familias mantenían la esperanza de encontrarlos, pero todas las oraciones habían sido en vano. Los exámenes médicos confirmaron que la muerte se debió a ahogamiento y se registró como accidental, pero las circunstancias que rodearon el incidente fueron demasiado horribles para ignorarlas. El hecho de que ambos coches fueran encontrados en el mismo lugar, a pesar de haber desaparecido en años diferentes, fue una extraña coincidencia. Mucha gente del pueblo tuvo miedo del lago y rápidamente se transformó en un lugar de horror y pavor. Eso concluye todo por ahora. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, suscríbete al canal y toca la campanita de notificaciones, gracias por su atención. Nos vemos pronto amigos.